DRUM, una aventura galáctica, reunirá a 400 infantes de comunidades rurales, parroquias y asociaciones civiles para ofrecer la esperanza de lograr lo que se propongan. El evento es una de las actividades que organiza Soñar Despierto, asociación civil internacional que proyecta impactar en la vida de la niñez en el estado con dinámicas que generen bienestar, esperanza y fe. DRUM, una aventura galáctica, contará con diferentes actividades lúdicas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Entre deportivas y artísticas que se realizan durante el día, tenemos juegos que se inspiran en los objetivos de desarrollo sostenible a los que nosotros estamos muy aplicados para poder aportar nuestro grano de arena. Y pues se trata más que todo también de enseñarles a ellos que podemos ayudar al mundo de una manera muy divertida. Se requieren al menos 400 voluntarios para el evento, de modo que la asociación civil convoca estudiantes de bachillerato y universitarios a inscribirse a la jornada por medio de las redes sociales SD-Oficial. DRUM, una aventura galáctica, se realizará este domingo de 12 a 20 horas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.